Muy buenas a todos, soy Savitar y en esta ocasión os voy a estar enseñando a configurar un entorno virtual donde correr muestras de malware, ¿vale? Concretamente los tan temidos Ransomwares, cuidado, lo que vamos a hacer es desplegar básicamente un Ransomware, en este caso el Tesla Crypt para las pruebas de análisis que vamos a hacer, pero bueno, igual que el Tesla Crypt, pues tenéis variedad de binarios maliciosos que vais a poder utilizar, luego os comentaré los repositorios centralizados donde se poseen una gran variedad de muestras para analizar, os la descargáis, la ejecutáis y ya estaría. La idea, eso sí, será correrlo de tal forma que seamos capaces más o menos de intuir qué puede estar haciendo por detrás a nivel de consultas, etc. Vamos a estar jugando con InetSim, que es una herramienta que permite simular varios protocolos de comunicaciones como TCP y UDP, reciben los paquetes básicamente que llegan y va generando respuestas falsas, pero que tienen una estructura acorde con lo que espera recibir el malware y también vamos a jugar un poco con Bursuit, ¿vale? Desde una máquina tercera, que va a ser nuestra máquina de análisis, una máquina Ubuntu que nos vamos a descargar para a través de ciertos proxys que vamos a configurar, ver qué está pasando en todo momento por detrás, ¿vale? Esto va a ser muy a alto nivel, no creáis que vamos a estar aquí entrando a nivel de ensamblador o que esto va a ser un reversing de malware, nada de eso, la idea es que sea asequible para todos y que lo podáis replicar por vuestra cuenta y así en algún momento, si os da por querer investigar un poco de una muestra de un binario, pues ya sabéis cómo lo tenéis que montar para evitar problemas y que se despliegue luego por toda vuestra red, porque en nuestro caso, pues nos vamos a estar también configurando una red privada virtual para correrlo de forma segura, ¿vale? Así que bueno, esto es todo lo que vamos a ver para el vídeo de hoy, así que si estás listo, empezamos. Antes de empezar, os recuerdo que no olvidéis suscribiros al canal y de activar la campanita para estar atentos a las nuevas publicaciones que haga. Si hay alguna temática en concreto que te gustaría que tocase para un futuro vídeo, solo tienes que dejar un comentario haciéndomelo saber en la sección de comentarios de este vídeo. Sin más, vamos al vídeo de hoy. Bien, pues vamos allá, despacito y con buena letra, que esto si no se tensa, son cosas délicas, cuidado, que no quiero que nadie sufra de un ataque de ransomware en su casa, ¿vale? Así que mucho cuidadito. Bien, pues yo ya me he descargado previamente una máquina Windows 7, ¿vale? De 64 bits y por otro lado una máquina Ubuntu, creo que era la última versión de 64 bits también, que va a ser ni más ni menos que nuestra máquina de análisis, ¿vale? Aquí es donde vamos a ejecutar, a desplegar el InetSim y el BurpSuite para ir atendiendo a qué es lo que hace, para prestar atención a lo que hace el malware, el TeslaCrypt, una vez lo ejecutemos en la máquina Windows, ¿vale? No creo que haga falta realmente explicar, ¿vale? Detallar cómo se descarga una máquina Windows 7 y una máquina Ubuntu, ¿vale? Esto no es nada complejo, investigáis un poquitín por internet, chavales, y ya está. Yo lo voy a estar desplegando todo desde VirtualBox, ¿vale? Esta vez no voy a tirar de VMware, de vez en cuando viene bien cambiar un poco de terreno, ¿no? Así que bien, ya con todo esto desplegado, pues vamos a empezar con la máquina Ubuntu, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo ya tengo un snapshot, no he tocado nada, está por defecto, ¿vale? Tanto la Windows como la Ubuntu. Así que bien, le voy a dar a iniciar básicamente y a partir de aquí, pues vamos a ir toqueteando un par de cosillas, ¿vale? Por defecto la máquina no cuenta con InetSim, ¿vale? Que recordad lo de InetSim, lo comenté al principio. Así que voy a quitar esto de aquí, no lo voy a maximizar, lo voy a dejar así tal cual. Control-Alt-T, ¿vale? Esto nos abre una consolita, así que vamos a ponerla un poquitín más grande, ahí está. Y bien, Control-L, wepa, sudo su, vamos a ponernos como root, eso sí. Y bien, para descargarnos InetSim vamos a tener que hacer una pequeña cosilla, vamos a tener que meter cierto recurso dentro del sources.list, ¿vale? .d en este caso. Así que bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner por aquí dev.http. www.inetsim.org Debian Y aquí, cuidado, aquí tiene que haber un espacio, ¿vale? Porque si no ponéis un espacio vais a tener problemas a la hora de descargarlo, ¿vale? Esto lo voy a redirigir a etc.apt.sources.list.d Wepa, d Y lo vamos a llamar Inetsim.list, ¿vale? Le vamos a dar al Enter. Por otro lado, bueno, verificamos que tenemos conexión con Internet, ¿vale? Yo en este caso me parece que sí, ahí está. Yo ahora mismo no lo tengo... Bueno, creo que lo tengo en NAT. Esto se veía por aquí en configuración. Nos vamos a Red. Yo lo tengo en NAT, ¿vale? Pero lo dicho, luego lo vamos a poner en Red Interna, porque nos vamos a configurar una red privada virtual, ¿vale? Vamos a configurar una IP estática para la máquina Linux y para la máquina Windows también, ¿vale? Es necesario que se vean, o sea, que vamos a tener que validar con una traza ICMP que la máquina Windows ve a la máquina Linux, ¿vale? Porque si no es que poco vamos a capturar, ¿vale? Con Inetsim y con Burpsuite. Así que bien, vamos a hacer lo siguiente. Wget-O Y vamos a tirar de esta página www.inetsim.org www.inetsimarchivesignink.asc ¿Vale? Vamos a añadir esta clave. Entonces, apt-key-add Vamos a darle un guión al final Le damos al Enter Y bueno, mientras ponga un OK por ahí abajo del todo, ¿vale? Nos podemos quedar tranquilos Así que bien, vamos a hacer un apt-update Y ya una vez hecho, vamos a hacer un apt-install Inetsim, ¿vale? Yo le voy a poner un Y al final para que cuando me pregunte si sí o si no le digamos que sí Y vale, aquí estamos teniendo un pequeño problemilla, ¿no? Bueno, esto si no recuerdo mal se puede quitar con Fuser Me parece Fuser Creo que era VKY el parámetro Fuser, VK O sea, I latina, perdón Creo que era bar, lib, dpkg Y creo que la ruta esta que nos están diciendo por ahí del log frontend A ver si era esto Finalizar proceso Le vamos a decir que sí Y vamos a ver si hay algún otro Ahí hay otro Le decimos que sí Y ya está Ya no hay más, ¿no? En un principio sí Nos debería de rular Ahí está, perfecto Bien, pues bueno, ya sabéis A nivel de comandos Fuser Cuando pase esto A la hora de hacer un apt install Pues ya sabéis Matáis el proceso con Fuser Guión VKI Le pasáis el log frontend Y listo Vale, pues si os fijáis Pues Inetsim Ya en un principio Lo deberíamos de tener instalado Ahí está Inetsim Ahí está Entonces Bueno Esto es otro problema Que tenemos por defecto Inetsim Me parece que ya estaba corriendo Y hay un PID Asociado a este Bueno, al propio servicio De Inetsim Así que yo lo que voy a hacer Es que voy a borrar Este PID Y ahora en un principio Si hacemos Inetsim Ahí se despliega Si os fijáis Bueno, vemos un montón De failet Pero que no cunda el pánico Esto de hecho Nosotros lo vamos a hacer De otra forma Nos vamos a copiar El ficherito de configuración Y lo vamos a toquetear A nuestra forma Le vamos a dar un poquito De vida Un poquito de matraña Entonces bien Vamos a irnos al escritorio Y ahora vamos a proceder Vamos a olvidarnos un poco De Inetsim Y vamos a descargarnos El Burp Suite Vale Entonces bien Esto es bastante sencillito Nos vamos a Firefox O a Chrome Lo que tengáis instalado Ahí está Y lo que vamos a hacer Es dirigirnos a la página De Port Swigger Para descargarnos El Burp Suite oficial Vale Entonces HTTPS Vamos a poner Port Swigger .com O bueno Creo que era .net Me parece Si no, bueno Ahora lo vemos Burp Y vamos a poner Free Download Le damos al Enter Vale Perfecto .net Vale Pues si os fijáis Que pone por aquí Download The latest version Pues bueno Voy a pinchar por aquí Y en un principio Ya nos detecta Que estamos con una Linux De 64 bits Vale Así que bien La Community Edition En este caso Me voy a descargar No la profesional Así que Download Vamos a esperar Un poquitín Si os fijáis Es un ficherito .sh Vale Así que con Bash Lo vamos a tener que ejecutar Yo lo voy a guardar En este caso Le voy a dar a OK Esto tarda nada O sea No tarda nada Ahí está Y ya en un principio Desde aquí Estando como root Cuidado chavales Vamos a hacer un Bash Y en un principio Yo lo tengo en Descargas Downloads Bueno pues Bash Home Investigator No sé si es en español O en inglés En español Descargas Y en un principio Pues Burpsuite Community Linux Todo eso Todo eso .sh Vale Le vamos a dar al Enter Entonces esto ahora nos va a descargar El Burpsuite Fijaros que hay un pequeño problemita Por aquí nos dice Failed to load Module Canberra GTK Module Eso de Canberra No os preocupéis Ahora lo arreglamos Entonces bien Bueno Next 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 Esto es básicamente La instalación De Burpsuite O sea Ya lo hemos hecho creo En otras ocasiones En otros vídeos de mi canal Así que bueno Esto no es nada complejo Next Next Y chimpum Entonces ahora para que funcione todo Vamos a ver si Ahí está Vamos a darle a finish Esto de Canberra Hay una librería Vamos a hacer un apt search Y esto de aquí justamente A ver cuál era la librería Y en un principio vale Es Lip Canberra GTK Module Directamente Pues me voy a copiar todo esto Y vamos a hacer un apt install Y esto de aquí Le damos al Enter Le decimos que sí Y ya con esto Pues en un principio Junto con una instalación Que vamos a hacer ahora En el siguiente paso Vale Esto ya está instalado Si os fijáis Si hago if config Aquí no me detecta El comando if config Vale Porque no tenemos la utilidad NetTools instalada Vamos a tener también que jugar Con if up y if down También Madre mía No se va a hablar If up y if down Bueno El problema fue If up e if down Ahí está Que si no la i Y eso queda feo Bueno Pues vamos a hacer por aquí Un apt install NetTools Y por otro lado If up down Creo que era Le vamos a decir que sí Y esto en un principio Desde que se nos instale Ya estaríamos listos Para configurar Nuestra red privada Virtual Vale Entonces esto va a ser Una red interna Que nos vamos a crear Para evitar sobre todo Cuando ejecutemos el malware En la máquina Windows O lo que sea Que también la vamos a configurar En el mismo segmento de red De la red interna privada Esto se hace para que Cuando despliegues el Tesla El Tesla Crypt Del ransomware Que no se esparza tu red Y que no hayan problemas Así te puedes quedar Tranquilo O tranquila Y lo ejecutas Sin mayor inconveniente Vale Bueno Pues vamos a hacer Lo siguiente Vamos a irnos a Máquina Configuración Y en red Uepa En red Vamos a poner por aquí Conectado a Y red interna Vale Por aquí Bueno Nombre Yo la voy a llamar así Malware Analysis Network Mismo La podéis llamar Como vosotros queráis Esto tarda un poquitín Ya está Y claro Ahora la idea Va a ser la siguiente Si os fijáis Yo tengo esta dirección IP Vale Pero bueno Como veis no cambia Yo lo que voy a hacer Es que voy a configurar Una IP estática Por la interfaz Ahora el command if config Nos debería de funcionar NP0s3 Esto me lo voy a copiar Yo me voy a configurar Una dirección IP 10.0.0.1 Vale Va a ser estática La dirección IP Quiero que sea estática Así que nos vamos a tener Que ir al directorio ETC Network Y una vez aquí dentro Vamos a tener que editar Este ficherito El interfaces Vale Le damos al enter Esto tiene algunas cosillas Que bueno Yo las voy a quitar Vamos a poner por aquí Auto Le pasamos la interfaz E-phase La interfaz una vez más Y netstatic Para decirle que queremos Configurar una dirección IP Estática Y a nivel de dirección Pues yo quiero poner La 10.0.0.1 Vale A nivel de netmask De máscara de red Pues bueno 255 255 255 255.0 Vale Esto en un principio Pues bueno Va a tener una IP Estática 10.0.0.1 Pero claro Si os fijáis En este caso Tenemos la 10.0.2.15 No es que se apliquen Los cambios inmediatamente Podríamos hacer IfUp Y el nombre de la interfaz Aprovechando que nos descargamos Antes la utilidad IfUpDown Pero aún así Puede que haya un pequeño Problemita Y efectivamente Si os fijáis Todavía la 10.0.2.15 Sigue estando Así que bueno Yo lo que voy a hacer Es que voy a reiniciar El equipo Y ahí así Que como el ficherito Interfaces Tiene esa IP Estática Nos la va a coger De ahí La información de red Y ya está Deberíamos de tenerla 10.0.0.1 Y no nos debería De dar más problemas Vale Entonces vamos a esperar A que esto arranque Y en breve Vamos a desplegar La máquina Windows Para a partir de ahí Pues configurar también Una IP estática Entonces vamos a esperar A que esto arranque Que bueno De hecho Para no perder tiempo Vamos a irla encendiendo Vamos a darle a iniciar Creo que yo tenía ya Un snapshot Hecho por ahí Efectivamente Ahí ya está arrancando Vamos a Uepa Ahí Voy a quitar esto Y voy a quitar Bueno me parece Que la snapshot Que hice Ya tiene como dirección IP estática Asignada La 10.0.0.3 Me parece Básicamente Para el que no lo sepa Bueno yo lo que he hecho Ha sido máquina Configuración Red Red interna Lo mismo Malware analysis Network Aquí lo mismo Y desde aquí Si escribís Network Vale Os vais a Network and Sharing Center Y en este punto Presionáis Debería ser esto Aquí Connections Local area Connection Pincháis aquí Le dais a propiedades Y en este punto Si hacéis doble clic Donde pone IPv4 Vale Si os fijáis Pues esto es lo que yo ya tengo Asignado Como dirección IP Tengo la 10.0.0.3 La máscara de red Esto Y el default gateway Ahí no sé si estáis Prestando atención Cuál es la dirección IP Del gateway Igual que el servidor DNS La máquina Ubuntu La máquina de análisis ¿Por qué hacemos esto? Bueno ya lo veréis más adelante Pero esto es muy importante Que lo hagáis Como default gateway Y servidor DNS Tenéis que poner la IP Estática en este caso De la máquina Ubuntu Que hemos configurado Vale Vosotros si jugáis con otro segmento Pues le ponéis la IP Que la hayáis asignado Y chimpum Vale Le vamos a dar a ok Entonces en este caso No voy a hacer nada Por aquí Porque ya lo tenía configurado Y por aquí En la máquina Ubuntu Vamos a loggearnos Nombre de usuario Uepa Ahí está Vamos a loggearnos Creo que la contraseña era esta Ahí está La contraseña de Julio Ureña Es el mejor Entonces vamos a ver Si esto arranca Y ya una vez arranque Pues vamos a ver A validar Si la IP Es la 10.0.0.1 Esto no sé por qué A ver Ahí está Entonces Control Y vamos a validarlo Entonces hostname Menos I Y efectivamente 10.0.0.1 ¿No? If config Ahí lo vemos 10.0.0.1 Como mucho Podríamos tratar de validar Desde aquí Desde una CMD Si tenemos conectividad Con la 10.0.0.1 Le damos Y efectivamente Ahí vemos que estamos emitiendo Tres trazas ICMP Tres paquetitos Y hemos recibido Tres paquetes ¿Vale? O sea que perfecto En este punto Ya deberíamos de tener Nuestra red interna Privada Yo lo que recomiendo En este punto Es que creéis Un snapshot ¿Vale? Una instantánea Tanto de la máquina Windows Como de la máquina Ubuntu ¿Vale? Le dais por aquí A máquina Y tomar instantánea ¿Vale? Yo ya tengo una instantánea Hecha para cada una O sea que no es necesario Que lo haga Entonces bien ¿Qué hacemos una vez Llegamos aquí? Pues esto lo voy a poner así Claro Cabe decir que ya No tenemos conectividad Con internet De hecho vamos a parar El servicio de los DNS O sea que igual ahí Ya se va todo Pal carajo O sea que por eso os digo Que os descarguéis E instaléis todo lo necesario Previamente Antes de continuar Porque ya después A ver Os podéis poner en NAT Otra vez Y toda la movida Pero prefiero que se haga Todo desde el principio Así ya luego Pues podemos desplegar Todas las herramientas Que previamente Hayamos instalado Entonces bien Me voy a ir al escritorio Y por aquí como root Eso sí Importante Para operar ahí Con altos privilegios Lo que voy a hacer Es que me voy a crear Un directorio Que lo voy a llamar Analysis ¿Vale? Me voy a meter Voy a crear un directorio Que lo voy a llamar Test Analysis O aquí nos crearíamos Todos nuestros directorios ¿Vale? De muestras, etc O donde queramos almacenar Ciertas cosillas Yo voy a jugar aquí Todo el rato ¿Vale? Y lo que voy a hacer Es que me voy a copiar El ficherito de configuración De InetSim ¿Vale? Me lo voy a traer aquí Básicamente ¿Vale? Ahí lo tendríamos Y por otro lado Me voy a copiar De forma recursiva Todo lo que haya En la librería De InetSim ¿Vale? Que este recurso Tiene un montón De directorios ¿Vale? Si os fijáis Distintos servicios Search, Finger, FTP, HTTP Bueno Todos esos servicios Me interesan Así que me los voy a traer Aquí como Bueno, iba a poner un punto Pero vamos a llamarlo Data ¿Vale? Entonces en este punto Si os fijáis Por ahí estaría Y por último Para evitar problemas Porque si no A la hora de desplegar InetSim Van a haber ciertos inconvenientes Vamos a asignar De forma recursiva El privilegio 777 Al directorio Data ¿Vale? Le damos al Enter Y en un principio Pues ya con esto Tendríamos el InetSim Bueno, iba a decir Configurado Pero todavía no Porque ahora tenemos Que configurar Este ficherito ¿Vale? Así que nos lo vamos a abrir Y vamos a toquetear Un poquitín aquí El asunto Vamos a filtrar aquí Por Service Bind Address ¿Vale? Entonces si os fijáis Bueno, esto de aquí Lo vamos a descomentar Y aquí vamos a poner La dirección IP De la máquina Ubuntu La nuestra misma ¿Vale? La de análisis Vamos a poner 10.001 ¿Vale? En este punto Lo que vamos a hacer Es deshabilitar El demonio Del servidor DNS local ¿Vale? Que para el que no lo sepa Es System De Resolve ¿Vale? Generalmente Lo ideal Es ejecutar Dos comandos Por un lado System Uepa CTL Madre mía CTL Ahí está Disable System De Resolve Puede que Puede que Puede que haya que poner Punto service Porque si no No nos lo pilla Nos dice que no existe Estupendo Pues chavales Ahí estoy inventándome Comandos ¿Qué os parece? Sys Ah System Ahí está De Madre mía System De Ahí está Es que por eso No me gusta Que el cursor Sea un bloque Eso me pone muy nervioso Claro En Parrot Es sencillo Pero aquí Supongo que la distribución Es un poco distinta Bueno Da igual Yo prefiero que sea Un e-block Una línea No un bloque Porque la verdad Es que me pone lioso Esto de Yo lo veo aquí Y digo ¿Dónde estoy? ¿A la derecha O a la izquierda? Y estoy Uepa ¿Y dónde estoy? A la izquierda Bueno Pues tengamos en cuenta Que es para la izquierda Pero bueno System De Resolve Punto service Deciros que eso Que tengo un teclado nuevo Corsair Ya lo he dicho en otros vídeos Y todavía me estoy acostumbrando Porque la distribución Es un poco diferente Así que Por eso me estoy equivocando Bastante al escribir Y no soy tan preciso Entonces bueno Por otro lado Service System De Resolve Stop Y ya en un principio Con esto Deberíamos de Haber deshabilitado El demonio de servidor DNS local ¿Vale? En este punto Lo que tendríamos que hacer ahora Es tratar de Hacer que todos los dominios Resuelvan A la dirección IP De la máquina de análisis ¿Vale? Que en este caso Es la 10.0.0.1 ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo que quiero hacer Es que por ejemplo Desde mi máquina Windows Cuando vaya A una dirección URL Vamos a poner por ejemplo Yo que sé GitHub.com Claro Yo como servidor DNS Aquí ¿Qué IP tengo puesta? La IP de la máquina Ubuntu ¿No? Bueno pues para ahora Hacer que Todos los nombres de dominio Resuelvan A mi dirección IP Porque recordad Nosotros con InetSim Lo que vamos a hacer Es desplegar Un montón de servicios Falsos La idea es que el malware Se trata de comunicar Con todos estos servicios Normalmente ¿Vale? Haciendo como que estamos Conectados a la red Cuando realmente no es así Con salida de internet Me refiero Entonces claro La idea es que la máquina Windows Cuando ejecutemos El Tesla Crypt Pues que el malware Sea capaz de comunicarse Normalmente Pensando que se está comunicando Normalmente Por los servicios Normales Entre comillas Digo mucho normal ahora Pero la cosa es que Que se comunique Sin que sospeche De que eso es algo Que nosotros estamos Por detrás corriendo Para analizar la muestra Etcétera La idea es que no se va A dar cuenta Y se va a comunicar Con nuestros servicios Falsos ¿Vale? Esto lo que nos va a permitir Es por detrás Tener un registro De logs De las peticiones Que se están efectuando Desde la máquina víctima ¿Vale? Por parte del malware Y vamos a ver un montón De peticiones Y consultas ¿Vale? Esto pues lo dicho Nos sirve para identificar O ser capaces De ver Más o menos Intuir Que es lo que puede estar Haciendo por detrás El malware Por qué servicio Se puede estar comunicando Entre otras cosas ¿Vale? Así que bien Me voy a abrir El Inetsim.conf Y lo que voy a hacer ahora DNS default Vamos a filtrar Por esta palabra ¿Vale? Aquí está Vamos a suprimir A quitar este comentario Y lo que vamos a hacer Es eso Que todos los nombres De dominio Resuelvan A nuestra dirección IP De la máquina de análisis ¿Vale? Que es donde vamos a estar Ejecutando el Inetsim Por otro lado Importante Vamos a poner por aquí HTTPS Bindport Necesitamos vincular El servicio HTTPS De Inetsim A un puerto diferente Que no entre en conflicto Con Burpsuite ¿Vale? Porque vamos a tener Este puerto Ocupado Así que bueno Yo voy a poner por aquí El puerto 8443 Y por otro lado HTTP Bindport Para consultas HTTP Pues yo voy a poner Por aquí El puerto Vamos a poner 8081 ¿Vale? Bien Bien Pues chavales Ya con esto Configurado Ya deberíamos de poder Desplegar el Inetsim ¿Vale? Inetsim cuenta con dos parámetros Por un lado Guión guión data Para especificar el directorio data Y por otro lado Guión guión conf Para especificar El ficherito de configuración ¿Vale? Entonces Inetsim Guión guión data Data ¿Vale? Esto lo podemos quitar Y guión guión conf Y el ficherito de configuración De Inetsim ¿Vale? Aquí se me fue la pinza Ahí está Le damos al enter Y vale Nos da otra vez este pequeño problema Habíamos reiniciado la máquina ¿No? Me parece Creo que sí Vale Pues quitamos esto Por eso vuelve a estar corriendo Inetsim por detrás Le damos ahora al enter Y vale Si os fijáis Ya Inetsim está corriendo Y está ejecutando Todos estos servicios falsos Por nosotros ¿Vale? Entonces lo dicho Cualquier comunicación que haga Desde la máquina víctima Bueno Que haya más bien Desde la máquina víctima Eso nos va a permitir Tener un log De lo que se está ejecutando Por detrás ¿Vale? De las consultas que se estén realizando Se podría hacer una prueba Por HTTP Por ejemplo Vamos a irnos por aquí A la máquina Ubuntu Y si ahora recargamos Una vez más Por github.com Le damos al enter Vamos a ver si nos lo hace Vale Puede que sea porque Bueno Principalmente tendríamos que estar Corriendo el burpsit Primero y demás Porque si hacemos control C Bueno Esto nos genera un ficherito De reporte Si le hacemos un cat Y nos lo abrimos Fijaros que Vamos a ver Si Bueno A nivel de DNS Se detecta una petición A github ¿Vale? Una consulta DNS Pero la idea será Verlo en otro formato Así que bien Lo que voy a hacer Es que esto Me lo voy a borrar Y vamos a abrirnos el burpsit Estando como root ¿Vale? Desde una pestañita Aparte Entonces nos vamos a ir Al directorio opt Burpsit Ahí está Y nos vamos a ejecutar El burpsit Wepa Burpsit community ¿Vale? Me lo voy a poner en segundo plano ¿Vale? Para poder cerrar esta consola Voy a hacerle un disown Menos A Para independizar el proceso De burpsit ¿Vale? Para que se convierta En proceso padre Y no sea un proceso hijo Que cuelgue de esta consola De forma que si cierro esta consola Pues el burpsit sigue corriendo ¿Vale? Entonces bueno Yo no quiero ayudar a Bueno Mejorar burpsit ¿Vale? Lo siento Así que bueno Aceptar Y eso es importante Hay que correrlo como root Porque si no por el puerto 443 No vamos a poder hacer Lo que queremos hacer ¿Vale? Nos va a dar conflictos Y permiso denegado Entonces bien Next Le vamos a dar a start burp Esperamos a que esto arranque Y una vez arranque Pues vamos a luego Tener que importar también El certificado de burpsit En el navegador de internet explorer De la máquina víctima ¿Vale? Entonces bien Si os fijáis Pues bueno Por aquí tendríamos la pestañita de proxy Como siempre Cuando hemos hecho pentesting Esto yo creo que ya todos lo sabéis Yo voy a quitar el intercept ¿Vale? Lo voy a poner a off Y en options Esto de aquí lo voy a borrar ¿Vale? Le voy a dar a remove Le voy a decir que sí Y voy a añadir un nuevo proxy En este caso el bind to port Voy a poner 443 ¿Vale? ¿Y yo qué es lo que quiero hacer? Bueno Pues quiero que cualquier petición Que viaje contra la 1001 Por el puerto 8443 Quiero que tire contra el 443 ¿Vale? En escucha de todas las interfaces ¿Vale? Recordad que el puerto 8443 Es el puerto que tendríamos nosotros Por aquí Cuando hacemos esto El InetSIM Data Data Conf Y todo esto ¿Vale? Entonces en el momento En el que haya tráfico HTTPS ¿Vale? Del lado de la máquina Windows Como se va a comunicar por este puerto Pues lo dicho Cualquier consulta que viaje por aquí A nuestro equipo Por este puerto Quiero que Vamos a darle a support Invisible Proxim ¿Vale? Quiero que tire contra el puerto 443 De nuestra máquina ¿Vale? Aquí es donde claro Nos va a entrar conflicto Por el certificado de Burpsuite Pero no pasa nada Nos lo vamos a descargar tranquilamente Entonces le vamos a dar a OK ¿Vale? Le vamos a decir que sí Y vale Nos dice Failed to start proxy Se ve que ya está en uso Se ve que ya está en uso Así que bueno Vamos a abrirnos una consolita Aparte Y vamos a ver Que servicio Está ocupando ese puerto Entonces vamos a poner por aquí Lsoft Menos I Puerto 443 Y si os fijáis Pues bueno El servicio que está ocupando Este puerto Es el InetSim Barra baja H Este es el PID Así que yo lo voy a matar ¿Vale? No pasa nada Por el puerto 80 Puede que esté pasando lo mismo Efectivamente Así que lo que voy a hacer Es voy a matar Ese proceso 788 Le doy al enter Quito esto Try again Y en un principio Ahí ya se incrusta ¿No? Vamos a darle a add Y la misma historia Para el puerto 80 En escucha de todas las interfaces Pues lo que quiero es que Bueno Al revés Cualquier petición que haya Por el puerto 8081 ¿Vale? Quiero que tire contra el 80 Del proxy mismo Que voy a estar desplegando Desde Burpsit ¿Vale? Eso sí Le vamos a tener que dar una vez más A support invisible proxy ¿Vale? Le vamos a dar a ok Le vamos a decir que sí Ahí se incrusta Y ahora bien La idea va a ser Una cosa Si yo recargo por aquí ¿Vale? Si os fijáis Nosotros ahora ya estamos viendo ¿Vale? La página de Inetsim El servidor falso Que nos monta Inetsim ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque se acaba de efectuar Una petición Por el puerto 8081 ¿Vale? Recordad que esto es HTTP ¿Y a dónde redirige esto? Al servicio HTTP Que tenemos desplegado Y recordad que eso Inetsim Monta servidores falsos Entonces Sea la página que sea A la que accedamos Por ejemplo Savitar.github.io Le damos al enter Y todas van a resolver A lo mismo ¿Vale? Lo que pasa es que Claro Si yo ahora pongo por aquí HTTPS Esto ya nos va a tardar Un rato Y después nos va a responder Que bueno Que el certificado es inseguro Porque es auto firmado Etcétera Entonces la idea Entonces la idea va a ser Tratar de evitar Este problema Para que por ejemplo Cuando accedamos a HTTPS Google.es Pues que nos ponga lo mismo ¿Vale? La idea es que nos salga lo mismo Entonces ¿Cómo hacemos esto? Bien Pues vamos a darle a add Y vamos a poner por aquí Un puerto Que va a ser el 8082 ¿Vale? Le vamos a dar a All interface Esto lo vamos a dejar tal cual Le voy a dar a ok Le voy a decir que sí Y en este punto Vamos a ver si se comporta Y poniendo por aquí La IP 1001 Y el puerto 8082 Nos carga la página de Burpsuite Vale Estupendo Vale chavales Pues esto es maravilloso Ya me acabo de dar cuenta De que demonios estaba pasando Y la cosa es que Bueno realmente Se podría haber dejado Todo como estaba ¿Vale? Yo he vuelto a correr Burpsuite Y he dejado básicamente esto Puerto 8080 Y en escucha de todas las interfaces Pero se podría tener Todo lo demás corriendo La cosa es que había que poner Fijaros la diferencia Si yo pongo 10.0.0.1 Puerto 8080 Ahí me dice The web page cannot be displayed Porque me lo está buscando Por internet No me lo está poniendo Como http 2.0.0 Barra barra ¿Vale? Si lo ponéis Pues ya os lo pilla Es una tontería Pero bueno Madre mía Vamos a darle a Sea Certificate Vamos a descargarnos ¿Vale? El certificado Vamos a darle a guardar Lo vamos a guardar En el escritorio Lo vamos a llamar Sea Cert Mismo Save Y en un principio Ya con esto hecho Close Nos vamos a ir por aquí A tools Nos vamos a ir A internet options Y en content Nos vamos a dirigir A certificates ¿Vale? Y en trusted root Certificates Bueno Certification authority Vamos a darle a import Vamos a darle a next Vamos a buscar Por nuestro certificado ¿Vale? Vamos a darle a web A all files Vamos a importar El Sea Cert Le damos a open Next Next Esto tal cual Finish Esto va a tardar un poquitín Pero ya desde que nos ponga que sí Pues ya chimpum Ya ahí estaría casi todo hecho Y vamos a testear ahora Si las páginas por HTTPS Nos cargan Eso sí Ahora vamos a tener que volver a desplegar El InetSim ¿Vale? Así que bueno Que no cunda el pánico Vamos a decirle que sí El certificado ha sido importado Correctamente Así que bueno Close Ok Y ya con esto Vamos a despreocuparnos un rato De la máquina Windows Y por aquí vamos a volver a hacer Lo de antes ¿Vale? Esto ya le voy a dar a remove ¿Vale? Que fue temporal Y por aquí pues lo mismo de antes Puerto 443 En escucha de todas las interfaces Por aquí Cualquier petición a la 1001 Por el puerto 8443 ¿Vale? Uepa Ahí está Support Invisible Proxim Le vamos a dar a ok Le vamos a decir que sí Y por otro lado lo mismo Para el puerto 80 ¿Vale? All interfaces Aquí lo mismo 10.0.0.1 Puerto 8081 Que es el que nos habíamos configurado En el ficherito de configuración De InetSim Lo mismo La misma opción Le damos a ok Le damos a yes Y ya con esto Nos podemos quedar tranquilos ¿Vale? Entonces bien Vamos a abrirnos una consolita Y una vez más Como root Vamos a volver a ejecutar El InetSim ¿Vale? Entonces me voy a ir al escritorio ¡Wepa! Al escritorio Y por aquí En analysis Test analysis Vamos a hacer por aquí Lo que habíamos hecho antes Con InetSim ¿Vale? Que sería esto de aquí Le damos al enter Ya esto estaría desplegado Entonces bien Si ahora nos vamos por aquí Al navegador ¿Vale? Y nos vamos por ejemplo Bueno Ahí ya si os fijáis Esta página Bueno A HTTP Pero vamos a poner por ejemplo HTTPS Google.es Le damos al enter Y perfecto Ahí está la página De InetSim ¿Vale? Bien Pues ya páginas por HTTP Y páginas por HTTPS Nos cargan ¿Vale? Con los servidores falsos Que nos está desplegando InetSim ¿Vale? Vamos a probar por ejemplo Por aquí GitHub.com En HTTP Y vemos que también ¿No? Sin mayor problema Bien Pues si ahora Nosotros Desde InetSim Hacemos Aunque bueno Claro Fijaros Por aquí También lo estamos pillando Por Burpsuite Por los proxys Que nos hemos configurado Si por aquí Por ejemplo Ahora pinchamos aquí Fijaros que en host Que pone Google por un lado ¿No? Y por aquí Que pone GitHub ¿No? Bien Pues por aquí Vamos a poder tener Control también De que es lo que nos sale Por aquí Vemos en el title Que es la página Por defecto Del servidor falso De InetSim Si hacemos Control C Por aquí Pues lo dicho Se nos genera Un reporte ¿Vale? Donde haciendo Cut Perdón Que cada vez Me cuesta más Hablar Che ¿Vale? Le damos al enter Y si os fijáis Esto ya tiene mejor pinta ¿No? Aquí se están efectuando Peticiones por HTTP En este caso A través del método Get ¿Vale? A la página de GitHub Y por otro lado Pues bueno Método Get Para páginas HTTPS Conexiones HTTPS A Google.es Perfecto Pues ya con esto desplegado Yo lo que voy a hacer Es que esto me lo voy a borrar Y ya estaríamos listos Para la parte grosa ¿No? Que sería Madre mía Ahí está Que sería Ejecutar nuestra muestra De malware Cuidado Que se tensó Vamos a seleccionar Esto de aquí Vamos a darle a Click derecho Vamos a darle a Delete Selected Items Y vamos a decirle Que sí Que lo quiero borrar todo Entonces vale ¿Qué es lo que hacemos en este punto? Pues lo que voy a hacer Es que me voy a abrir un navegador Esto cuidado Esto es en mi máquina Windows ¿Vale? La mía Y lo más probable Es que tenga que desactivar El Defender Porque si no Nos va a dar esto Un pequeño problema Así que bien Vamos a poner por aquí GitHub.com Y vamos a poner YTISF Y el proyecto se llama Deso ¿Vale? Bueno Por ahí veis lo que nos interesa Pero bueno Vamos a ver el repositorio principal Para que veáis como se ve Sería esto de aquí Básicamente Y la idea es que dentro de malwares En binaries Aquí tenéis un buen puñado de malwares Entre ellos Ransomwares También Que os podéis descargar Y podéis probar ¿Vale? Fijaros Por aquí estarían Ransomware Loki Mamba Petia Bueno WannaCry Hay un montón de recursos Yo en este caso Me voy a descargar El TeslaCrypt ¿Por qué no? Pinchamos Y bien ¿Cómo va la cosa? En este punto Pues hay varios ficheritos Uno de ellos es un .pass ¿Vale? Que indica la contraseña Del comprimido Porque claro Nosotros no vamos a tener Que descargar esto El teslacrypt.zip ¿Vale? Pero lo dicho Va a haber un pequeño problema Si yo le doy a download Pues fijaros que El Windows Defender Pues no No me dice nada Estupendo Pues Windows Defender Buen trabajo Te la has currado ¿Vale? Pues ¿Cuál es la idea? Pues en este punto La idea va a ser la siguiente Irnos a la máquina Windows Y por aquí Dispositivos Arrastrar y soltar Bidireccional ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es que nos vamos a Transferir este .zip ¿Vale? Lo ponemos por ahí Ah, vale, vale Ya decía yo El Windows Defender Ahí se portó bien ¿Vale? Nos lo eliminó Por eso no lo encontraba Así que vale Vamos a tener que poner por aquí Windows Defender ¿Vale? Y lo vamos a tener que Deshabilitar ¿Vale? Temporalmente Protección Antivirus Y Contra Amenazas Pinchamos por aquí Administrar la configuración Vamos a desactivar esto Ahí está Securizando nuestro equipo Al máximo Como buen sysadmin Vamos a quitar esto de aquí Y nos lo vamos a volver A descargar una vez más Vamos a darle por aquí A Download Y ahora sí Esto en un principio Ahí está Y nos lo vamos a transferir A la máquina Windows Y no nos está dejando Transferirlo a la máquina Windows Esto es Bueno chavales Esto es magnífico Esto es estupendo He tenido que volver a tirar De snapshot Y ahora sí que funciona O sea No me digáis por qué Ahora arrastro Y sí que arrastra El contenido a la máquina Windows Y está igual O sea está igual que antes Yo no sé qué demonios le pasa A VirtualBox Pero bueno Nunca utilicéis VirtualBox Tirad por eso de VMWare Que da mucho menos problemas Así que bueno Clic derecho Extract All Y por aquí Extract Nos pide la contraseña Recordad que es Infected Vale Le damos a OK Y en un principio Pues ya tendríamos Estos tres ficheritos Vale Bien pues la idea va a ser Vamos a hacer Shift Clic derecho Open Command Window Here Y lo que vamos a hacer Es que el segundo El 5.1.b4 Todo esto Me lo voy a copiar Vale Vamos a seleccionarlo Vale no me deja seleccionarlo Estupendo Windows Pues Move 5 Y lo vamos a renombrar A lo mismo Todo esto Pero .exe Vale Fijaros que ahora Nos va a cambiar El icono Vale Nos lo va a poner Con un iconito Que hay por ahí Bueno pues ese es el malware Vale Recordad Estamos en una red privada Virtual interna Que nos hemos montado Así que no va a haber problema Y por aquí Vamos a darle Por aquí En un principio En el HTTP History Vamos a poder ver Todo lo que está pasando Por detrás Vale Vamos a hacer Clic derecho Delete Selected Items Le vamos a decir que sí Y cualquier cosa que pase A partir de ahora Vale Pues la vamos a capturar Tanto desde Inetsim Como desde Burpsit Vale Yo voy a dejar esto por aquí Y por aquí Pues lo que vamos a hacer Es ejecutar El malware Vale Le vamos a dar a doble clic Le vamos a decir que sí Y cuidado Ya por aquí se nos despliega El malware Vale Ya cualquier ficherito Que hubiéramos tenido de antes Aquí en el escritorio Bueno fijaros El .zip Se ha convertido A .zip.sc Pero esto Me parece que no nos lo Sí También Help Restore File Sí Nos lo encripta todo Cualquier ficherito Que tuviéramos en el escritorio Pues nos lo habría Encriptado ¿Vale? Así que bien En este punto Pues ya toca pagar Y toda la movida ¿No? Bueno Enter the Crypt Key No la tenemos Así que poco podemos hacer Entonces bien Vamos a ver ¿Qué es lo que ha pasado ¿Qué es lo que ha pasado por aquí En Burbsuite? ¿Vale? Vamos a abrirnos esto de aquí Y bueno Si os fijáis Aquí vemos un par de consultas ¿Vale? Interesantes O sea Por aquí Si nos vamos al apartado de Host Fijaros los nombres EPMYY No sé qué Nombres de dominio Muy raros ¿No? Fijaros por aquí Tor2Web ¿Vale? Generalmente Suele estar este El BloodMagic También está el Tor2Web.fi O el Tor2Web.org ¿Vale? Estos servicios básicamente Permiten acceder A la red Tor Sin tener que instalar Tor Browser ¿Vale? O una herramienta similar Así que eso está guay Por lo demás Pues bueno Probablemente Alguno que otro Sea algún tipo De Command & Control ¿Vale? De servidor Command & Control Esto de aquí Si os fijáis Pues bueno Se pone en contacto Con varias páginas Con varios servidores De nombres raros Entonces bueno Lo que puede interesar A lo mejor es decir Oye ¿Y qué demonios es esto Que está aquí? ¿No? Esto pues bueno Llama la atención Parece algún tipo De codificación En base 64 ¿No? Así que bueno ¿Por qué no? Clic derecho Vamos a darle a Send to Decoder ¿Vale? Y por aquí Vamos a darle a Decode as Base 64 ¿Vale? Vale Pues si os fijáis Por aquí Se nos ha decodificado Correctamente Y por aquí Vemos la consulta O sea Lo que se está tramitando Esto lo podemos quitar Lo que nos interesa Es más bien Todo esto Y bueno Por aquí Pues si os fijáis Tiene un aspecto Un poco peculiar ¿No? Por aquí Esto de ADDR Esto es una dirección ¿Vale? De Bitcoin Esta me la voy a copiar ¿Vale? Y vamos a hacer un pequeño análisis Con la herramienta BTC Analyzer ¿Vale? Que es una herramienta Que tenéis disponible En mi GitHub Que recordad Sirve para analizar Transacciones a tiempo real De Bitcoin Pero también para analizar E inspeccionar Identificadores Identificadores de transacciones Y lo mejor de todo Direcciones ¿Vale? Entonces me voy a abrir Mi máquina de Parrot Y vamos a analizar Con esta herramienta Pues esta dirección Bien pues ya estando La máquina Parrot Me voy a poner por aquí Como root ¿Vale? Eso sí Voy a quitar cualquier tipo De cosa Que haya estado haciendo Que cuidado Se puede tensar Chavales Entonces bien Lo que voy a hacer por aquí Es me voy a abrir Otra consola Para que se apliquen Los cambios Ahí está Entonces vale Bitcoin Analyzer ¿No? Yo ya la tengo por aquí Descargada ¿Vale? Configurada en mi equipo Bueno descargada Así que lo que voy a hacer Es que con el parámetro Menos e Le voy a decir Oye quiero inspeccionar Una dirección La cual es Y ahí le paso Pues la dirección ¿Vale? En este caso pues fijaros La dirección Vamos a poner esto así Sería esta de aquí arriba ¿Vale? No puedo copiar A la máquina Parrot Así que que remedio La voy a tener que escribir Manual ¿Vale? Espero acertar a la primera Porque si no vamos a tener Un pequeño problemita Así que bueno Dejadme que escriba esto Bien pues en un principio Ya me he copiado la dirección ¿Vale? Así que bueno Vamos a inspeccionar A ver que es lo que pasa Y bueno si os fijáis Pues cantidad total recibida Cero bitcoins Cantidad total enviada Cero bitcoins O sea que no ha habido Movimiento en esta cuenta Ni tiene saldo actual O sea está vacía Esta cuenta básicamente No se ha utilizado para nada Entonces claro Igual dices Hostia pero esto es raro ¿no? Pues no Cabe decir que Hay ciertos malwares Que lo que hacen es generar Direcciones únicas de bitcoin Para cada ordenador infectado Y es por esto que nunca se ve Pues que se haya enviado O recibido dinero Esto es una forma de operar Bastante común ¿Vale? Y bueno Dependiendo del malware Que corramos Pues siempre vamos a ver Distintas peticiones Desde Burpsit ¿Vale? Y desde InetSIM Que recordad Si ahora nos vamos por aquí A InetSIM ¿Vale? InetSIM todavía está corriendo Vamos a hacer control C Y por aquí pues a nivel de reportes Pues lo dicho También vamos a poder ver Todas las cosas que se han estado Ejecutando por detrás Del lado del malware ¿Vale? Así que esto nos permite También tener control De lo que está pasando En ocasiones se suelen ver Llamadas a la API De bitcoin.toshio.io En este caso me parece que no Pero en algún que otro malware Si que es cierto Que nos lo vamos a encontrar Yo en este caso estoy tirando Del Tesla Crypt Pero si tiráis de algún otro Como WannaCry O cualquier otro Es probable que a veces veáis eso ¿Vale? Esa dirección ya no existe La de bitcoin.toshio.io Probablemente la utilizaban Para verificar si la víctima Había pagado A la dirección de bitcoin Esa que figura ¿Vale? Como que tiene que pagar A esa dirección Pero bueno En este caso no sale Entonces bueno Esto es como un breve resumen ¿Vale? Así general A alto nivel Para que vosotros Sin meteros a nivel de ensamblador Que tampoco hace falta a veces Pues sepáis Como tratar más o menos De intuir a nivel de peticiones Y demás Lo que pueda estar pasando Por detrás ¿Vale? En este caso hemos interceptado Peticiones HTTPS y HTTP Pero recordad Todos los servicios falsos Que despliega Inetsim Así que ya dependiendo De lo que vosotros configuréis Pues podréis interceptar Una cosa u otra ¿Vale? Bien Como medidas preventivas Lo único a tener en cuenta Pues bueno Lo que se dice siempre ¿No? Actualización del sistema Y aplicaciones Hay que siempre mantener El sistema operativo actualizado Con los últimos parches De seguridad Y todas las aplicaciones Que tengáis instaladas Pues revisar Que estén correctamente Actualizadas ¿Vale? Ya sabéis que los atacantes Comprometen los equipos Explotando vulnerabilidades Entre ellas Pues si un equipo No está correctamente Parcheado O sanitizado Ya sabéis bien De todas las máquinas Que hacemos con un atacante Si os la quiere colar Para acceder Os la va a colar Tranquilamente ¿Vale? Por otro lado Bueno De la línea de defensa Pues conviene instalar Y mantener Alguna que otra solución De anti-malware ¿Vale? Incluyendo un cortafuegos Correctamente configurado Eso sí Para permitir El acceso exclusivo De las aplicaciones Y servicios necesarios Herramientas anti-Ramsom Pues bueno También se podrían utilizar Hay herramientas específicas Contra este tipo de ataques ¿Vale? Los cuales siempre van a tratar De bloquear El proceso de cifrado Del Ramsomware ¿Vale? De la misma forma Pues bloqueadores De Javascript Aplicaciones como Privacy Manager Que bloquean la ejecución De todo código Javascript Sospechoso Que pueda dañar El equipo del usuario Que también se puede Se puede colar Por ahí un Ramsomware ¿Quién sabe? Políticas de seguridad Pues bueno Herramientas como AppLocker CryptoPrevent O CryptoLocker PreventionKit ¿Vale? Todas estas pues facilitan El establecimiento de políticas Que impiden la ejecución De directorios Comúnmente utilizados Por el Ramsomware Como AppData LocalAppData Etcétera Y eso sería entrar En otra fase de análisis ¿Vale? De malware Que en este caso No vamos a tratar Lo nuestro es más Un poquito más A alto nivel Para que cualquiera Lo pueda hacer Básicamente Otra pata interesante Son las cuentas Con privilegios ¿Vale? Se recomienda No utilizar cuentas Con privilegios De administrador Deciros que el 86% De las amenazas Contra Windows Se pueden esquivar Medianamente En caso de utilizar Un usuario común En lugar de un administrador ¿Vale? Por otro lado Pues bueno Extensiones de archivos Que esto parece algo fácil Pero que te la pueden colar Por ahí también Mostrar las extensiones ¿Vale? Se recomienda De ficheros conocidos Pues es una buena práctica Para identificar Posibles ficheros ejecutables Que quieran Hacerse pasar Por otro tipo de ficheros ¿Vale? Y bueno Máquinas virtuales Emplear máquinas virtuales Para aislar el sistema principal Eso es fundamental De hecho fijaros En este caso Tenemos un ransomware Aquí metido ¿No? Pues bueno Simplemente si cerramos Y le damos a apagar máquina Ya veis que sencillo Resulta que si yo ahora Le doy a Windows víctima Y le digo Oye quiero restaurar Al Windows base que tenía Le doy a restaurar Y en un principio Si le doy a iniciar Pues ya desde aquí Vamos a ver Que se nos despliega Tranquilamente La máquina Windows Una vez más Y ya estaría Ransomware desaparecido ¿Vale? De todas formas Si la tuvierais En una máquina host O sea no virtual Ahora os voy a explicar Unos pequeños tips ¿Vale? También para tener en cuenta Y por último deciros El tema del backup ¿No? El famoso backup Se recomienda siempre Pues realizar copias De seguridad De los datos importantes Como tarea de mantenimiento regular Es la medida más efectiva Para minimizar los daños En caso de Que seas infectado Por un ransomware ¿Vale? La copia de seguridad Eso sí Debe de alojarse En un medio externo Distinto al del equipo Para poder recuperar Los archivos Desde un lugar limpio Evitando así Pues tener que pagar El rescate Exigido por los ciberdelincuentes Entonces bien ¿Qué hacemos en este punto? Si nuestro equipo Windows El que usamos en el día a día Ha sido infectado Por un ransomware Y tenemos todos Nuestros ficheritos Encriptados encriptados Bien pues en ese caso La idea Es tirar de recursos Primeramente como ID ransomware ¿Vale? La idea sería Coger esos ficheros Encriptados Algunos que otros Y meterlo dentro De esta página ¿Vale? Esta página No está mal porque fijaros todos los tipos de ransomware que detectan, aquí tenéis un listado bastante amplio entonces bien, la primera fase sería identificar el tipo de ransomware con el que estás tratando el que te ha encriptado los archivos y una vez identificado, por ejemplo, nuestro Tesla Crypt si no recuerdo mal, era de versión 4, bueno, si yo hubiera tenido ficheritos encriptados en mi equipo o bueno, previamente en texto claro pero que luego se hubieran encriptado si yo ya sé que utiliza Tesla Crypt de versión 4, pues fijaros, la idea sería iros a No More Ramson y por aquí, bueno, hay que escoger el idioma, vamos a poner por aquí español, vamos a ver dónde está el español, que no lo veo, ahí está, Spanish, pues la idea sería dirigirnos a herramientas de descifrado y por aquí, pues bueno, la idea sería poner Tesla Crypt, vamos a darle al Enter y si os fijáis, pues aquí hay 4 versiones, pues la mía sería la 4 y por aquí básicamente, pues bueno, descargar, descargar, descargar uno es de Kaspersky, otro es de Intel, otro de Trend Micro creo que hay otro por aquí abajo, de Cisco bueno, pues todo esto son utilidades que lo que os permite es básicamente arrastrar vuestro ficherito encriptado vuestros archivos encriptados y te lo desencripta, ¿vale? entonces esto está bastante bien, obviamente no están todos, ojalá porque ya sabéis cómo son los ransomware, realmente son jodidos, o sea, te pueden joder realmente así que bueno, pero realmente por aquí veis que hay un montón de recursos, ¿vale? y de ransomware, si vuestro ransomware, el que os ha encriptado los archivos está por aquí pues bueno, medianamente lo podéis utilizar para desencriptar alguno que otro así que bueno, espero que este vídeo os haya servido para aprendernos a configurar y desplegar un entorno virtual con una red interna privada sobre la cual, pues lo dicho, ejecutar ciertas muestras de malware como ransomware, algo tan crítico como un ransomware y que no cunda el pánico, ¿no? que no se tense, que pueda estar todo controlado en ese entorno virtualizado en este caso, pues bueno, herramientas como Inetsim, esa es una pero hay otras muchas más pero por lo menos la idea es esa, que pilléis el concepto de qué es lo que se hace por detrás para desde una máquina tercera, a través de proxys y demás pues poder ir viendo cómo se comporta, perdón, madre mía, la muestra así que bien, cualquier duda, pues podéis dejar un comentario en la sección de comentarios de este vídeo espero que hayáis aprendido algo de utilidad dejad ahí un buen like si os ha gustado el vídeo si os interesa también comentar alguna cosilla interesante de ransomware o algo que se me haya escapado aprovechad también los comentarios, ¿vale? y ahí entre todos, pues colaboramos, ¿no? deciros ya para concluir, como siempre que tengo una cuenta en Twitch, ¿vale? que me podéis seguir, es totalmente gratuito lo tenéis en la descripción de este vídeo y por último deciros, como siempre, también que tenemos un servidor en Discord de Hacking Ético Español, que ya somos más de 2100 miembros os podéis unir también, es totalmente gratuito y por ahí vais a encontrar un montón de utilidades y de recursos que son la leche encima somos una gran comunidad y entre todos nos apoyamos así que bueno, esto es todo para este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un saludo!